Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying, but I'm only human after all, I'm only human after all, don't put your blame on me, don't put your blame on me. Muy buenas chavalada, el videojuego que analizaremos hoy se trata de un triple A con H intercalada, un sandbox con toques de RPG y efectos de LSD, pero no os lo cuento, os lo muestro. ¿Cuándo ha sido un crimen tenéis en situ en este país? No te haces rico en política siendo honrado, es material y físicamente imposible hacerte rico en la política siendo honrado. Lo lógico es pretender que alguien dé algo a cambio de nada. Lo que se espera a cambio es que ese partido en algún momento tenga poder para devolver de alguna manera en adjudicaciones y en contratos lo que se ha adelantado. Debes estar preparado para hacer cosas que están totalmente fuera de los límites de la moral convencional. Le meteremos en una celda. Te agradezco que estés aquí conmigo. Sabía que si te daba mi dinero habrías hecho lo necesario, te daba igual lo que pareciera. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la democracia de un partido político. No pueden relacionar eso con vosotros. Aún se manejó de forma segura, hubo intermediarios, bancos extranjeros, pero al final todo deja un sendero. ¿Sabes? El único enemigo más peligroso que un hombre con recursos ilimitados es uno que no tiene nada que perder. Dijiste que solo le tenías miedo a una cosa. Ticos con cazadoras entrando en tu oficina y diciendo aléjese del ordenador. Quiero salir de esta inmediatamente. ¿Y qué puede darme ahora? Hay unos tíos de nivel medio. ¿Y si lo sacrificamos? Hazte con todos los activos. Propiedades, servicios, maquinaria, vehículos, edificios, todo. Hasta el puto ayuntamiento. Quiero atarle una soga al cuello y a retarle. Hay movimiento. Parece que han abierto un expediente sobre ti. ¿Sabes qué? Estoy listo. Este videojuego más que una experiencia de ocio se podría elevar a la categoría de tutorial moral. No para vosotros, millennials, que estáis acostumbrados a ser los malos, pero para nosotros, los pollaviejas, que nos criamos siendo Super Mario, Indiana Jones o Manny Calavera, de repente, ser el malo en un videojuego es una experiencia que nos puede hacer entrar en shock. ¿Qué he hecho yo mal? Excepto ganar dinero. ¿Triunfar? Tú desequilibras todo el puto sistema dejando caos y pobreza a tu paso. Yo hago que el sistema funcione. Para ya. Debería. Pero ¿cuál es la gracia de tener tanto dinero si nunca puedes decir que te den? Empezamos el videojuego como si nuestra pareja fuera una feminazi o un compositor de trap. Es decir, estamos en la mierda y vamos a aceptar cualquier proposición, cualquier trabajo para poder salir adelante. Comenzaremos como matones de pocos followers, recogiendo entregas de material, haciendo encargos, atracando tiendas y cobrando deudas. El punto de giro de este camino del antihéroe llegará cuando una empresa informática nos contrate para llevar perfiles falsos de chicas cercanas a tu ciudad, con los que sobornar a incautos que se masturben frente a sus webcams. Esto nos llevará a hacer contactos con lo más granado del establishment político y empresarial. Y bueno, ya sabéis, la política lleva el dinero, el dinero lleva el éxito, el éxito lleva la impunidad y la impunidad nos lleva a todas partes gratis y en primera clase. Pasaremos de robar bancos a robar con los bancos. Haremos fortuna con el mayor invento español junto a la fregona en el chupa chups, la construcción. Desviaremos fondos invirtiendo en material sanitario. Recortaremos todo lo recortable en derechos sociales, laborales, sanidad, educación, para que nunca nos falte de nada y podamos vivir como nosotros y no el resto se merece. El videojuego gráficamente está a la altura del porno con amor, ya lo habéis visto. Y la banda sonora es excepcional. Rocío Jurado, Antonio Molina, la Piquer, el gran Rafael. Pero su fuerte, su pilar básico radica en la jugabilidad. Y es que su arco narrativo es barroco y su semiótica contingente y necesaria. Incluso en el modo online hay poco lag y mucho flow. Pero sin lugar a dudas, lo que más habría que destacar, lo que va a dar una huella imborrable en este videojuego, en nuestras almas, es la enseñanza que nos da. Y es que el modo campaña carece de final. Es decir, tú puedes estar jugando días, horas, meses, años, lustros, toda una vida. Y mientras tú te pegas la gran vida en el videojuego, te vas dando cuenta que en la vida real hay gente que se la pega, pero que es gracias a ti. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, dejar un comentario, suscribiros al canal, compartirlo, cargar el móvil e ir a comprar pan. No, no, no. No, no, no.